Dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, dame, solamente, lo que más te guste, y nada más. Y es que estás llena de sombras, y ensombreciste la casa. Siempre con las mejores expectativas de ganar, de salir al frente, y como siempre decimos con las chicas, no vamos a aflojar, porque vamos a salvarnos, nos vamos a salvar. Cuando menos lo esperemos, cuando menos lo esperemos vamos a ganar el partido que sea, en la cancha que sea, y contra quien sea. Que solo a mí quiere atacar, por eso dame, sencillamente, lo que más te guste. Y lo que tenemos pensado es, o sea, más que nada, venir a, o sea, tratar de remontar la situación en la que estamos. Siempre, siempre con la misma, siempre igual. Alentar y, igual, siempre la mejor. Y los colores, porque realmente la diligencia, los jugadores y los cuerpos técnicos que pasaron, realmente no motivaron para nada. Lo que hagas no te alcanza. No hay pan que tape el agujero. Y lo que hagas no te alcanza. Y el de la angustia existencial. Por eso dame, solamente, lo que más te guste. Y nada más. Lo que más te guste. Y nada más, lo que más te guste Y nada más, lo que más te guste